Aquí veremos un montón de maravillosos easter eggs y referencias a videojuegos que estuvieron en el segundo episodio del asombroso circo digital. El primer easter egg que veremos tiene que ver con los glitches, es decir los errores en la programación y de donde la gente que hizo esta serie sacó su nombre, glitch. Cuando hay ciertos objetos que no son demasiado ortodoxos para las físicas de algún juego, es normal que se comporten de una manera muy extraña y los personajes mismos si es que tratan de interactuar con ellos. Esto ocurre desde el mismísimo inicio en el circo digital, cuando Pumny cae en unos cubos con letras y fue utilizado como método para resolver el problema de cómo salir de un cierto aprieto. Y dicho aprieto es que se glitchearon dentro de una montaña, lo que los hizo caer fuera de los límites del mapa, que se llama en inglés Out of Bounds. Glitches que son muy comunes de hacer en speedruns, aquí cayeron a un área de prueba que contiene todos los modelos de los NPC utilizados en el mapa, haciendo la pose T, que es como se ven cuando están siendo modelados, y es por así decirlo la pose predeterminada. Este tipo de escenarios de prueba también existen en los videojuegos, y famosamente se han encontrado en juegos como The Wind Waker o Super Mario Sunshine. Hablando de eso, los NPC son algo muy común en el asombroso circo digital desde su episodio 1. Son los personajes no jugables controlados por la computadora y que en este caso, Kane dice que tienen una inteligencia artificial muy envolvente. Y sí, es que estos desde siempre han necesitado programación que se conoce como inteligencia artificial. No, no es algo nuevo el término, no, desde siempre es usado. La inteligencia artificial determina cómo se mueven los personajes NPC y qué acciones deciden tomar, a través de unas agrupaciones de comportamientos en una lista decididos por una semilla. Sí, como las que generan los mundos de Minecraft. Los cocodrilos australianos tienen una referencia doble, y comenzaré con la menos obvia, que al tratar de evitar obstáculos termina haciendo referencia al juego del dinosaurio al que tenemos acceso si se nos va la internet en Google Chrome. Ya saben por qué están en un desierto, como el del navegador. La más obvia referencia es que empieza a hacer poses al azar exactamente igual que el héroe del juego indie, Pizza Tower. Cualquiera podría decir que tal vez está haciendo referencia a otra cosa, pero lo que lo delata es que utiliza exactamente el mismo efecto de impacto y de sonido que el que usa pepino espagueti en sus poses. Lo curioso es que hacer esas poses en Pizza Tower nos permite reflejar proyectiles o ataques. Por cierto, hablando de la IA, lo que deben recuperar en la tierra de los dulces es sirope de maple, lo cual tiene letras que no tienen mucho sentido. Yo pienso que esto es una referencia a cómo la inteligencia artificial generativa no sabe escribir los nombres correctos de las cosas, y Kane es una inteligencia artificial. Pero aquí Willius no está de acuerdo. Dime, ¿tú qué crees? Algo que llamó nuestra atención al instante fue el aspecto de todo el reino Cañón Caramelo, pues su apariencia parece tomar una fuerte inspiración del nivel Sugar Land Shimmy de Cuphead, el cual también está ambientado en una especie de reino hecho de dulces, y la princesa del reino Cañón Caramelo casualmente también guarda mucho parecido con la baronesa Von Von Von, jefa de este nivel. Pero no crean que las referencias de la princesa terminan aquí, pues aparte de tomar inspiración de Cuphead, también agregaron cosas de nada más y nada menos que la princesa Peach de Super Mario, pues si se fijan bien en el vestido de esta monarca, tiene un enorme parecido con el de Peach, incluyendo esa joya que tiene en el pecho, tal cual como la princesa del reino Champiñón. Aparte de que la corona tiene una forma similar y posee una personalidad amable y dulce, tal cual como Peach. Y no nos olvidemos del flequillo con forma de dulce de gomita, que es como Peach tiene el flequillo con forma de corazón o durazno. Por si no fuera suficiente con todo lo referente a Peach, aquí les va otro detalle genial. Recuerdan esa escena cuando llegan a donde está la princesa en el inicio y enfocan su castillo que tiene un ventanal de Kane en lo alto, ¿no se les hizo familiar? Pues si son amantes de la serie de Mario seguro se habrán dado cuenta de que este castillo también está inspirado en el mismo del reino Champiñón, que en los videojuegos tiene un ventanal al frente con la imagen de Peach, mientras que en el universo del circo digital es Kane quien está en lo más alto de la jerarquía. Por eso lo adoran como un dios y lo tienen en ese ventanal. Bastante bizarro si me lo preguntan. Ya que hablamos antes de esa zona de pruebas en donde cayeron Pumni y Gomigú, otro detalle interesante de este lugar se trata de ese montón de modelos de teteras que no parecen tener ningún sentido porque están ahí flotando sin razón aparente, pues resulta ser que esos elementos se llaman teteras de Utah y se tratan de unos objetos súper comunes que se usan para las pruebas de modelado en 3D cuando estamos empezando y la comunidad de diseñadores 3D la usan como broma, ya que se podría decir que es como de las primeras cosas que se aprenden a hacer equivalente al Hola Mundo, que los programadores hacen cuando crean su primera página web o algo por el estilo. Imagínense cuántas teteras habrán hecho los diseñadores del circo digital para hacer modelos así de geniales y es algo tan común en el mundo del desarrollo que incluso hay bibliotecas de programación dedicadas exclusivamente al dibujo de teteras. En un momento de la pelea estilo Mad Max contra los cocodrilos de gomita, después de que Pomni haga una referencia a la ardilla de la era del hielo, Jax saca del camión una bazooka lanzabotas. Esto es una referencia al final de Donkey Kong 64, en el cual Funky Kong envía a Candy Kong a distraer a King K. Rool para dispararle por detrás un misil con un zapato desde una bazooka de madera para sacarlo del ring con una literal patada en el trasero, algo que Jax logra hacer en el segundo episodio ya que mandó a volar al cocodrilo. Lo curioso es que tanto K. Rool como estos bandidos son de la misma especie, cocodrilos, lo cual termina de cimentar la referencia. Hablando de juegos de Rare, hay un monstruo enorme llamado el Dulce de Leche, que en inglés se llama Fudge, y tiene una coloración marrón. Esta aberración es una especie de mezcla extraña entre dos criaturas. Una es el monstruo come galletas de la Plaza Sésamo, que tiene una obsesión grande por comer galletas. Tanto como el Dulce de Leche, tiene siempre hambre de comerse a los habitantes dulces del reino. El segundo monstruo que está referenciando es el Great Mighty Poo de Conker's Bad Fur Day, un adefesio hecho de caca, que es casi del mismo color que el dulce de leche. Y que al igual que él, también ha estado aterrorizando gente comiéndosela. En el juego fue a los escarabajos peloteros que trabajan en la montaña de materia fecal y al maíz dulce. Aunque mentí, hay una tercera criatura a la que hace referencia con la forma de moverse, y esos son los Blarks de la serie de Super Mario, que comenzaron a aparecer desde Super Mario World. Solo que en lugar de nadar en lava, nadan en un río de fudge, o en la versión en español, Dulce de Leche. Y siguiendo a esas referencias a toda esa era de juegos en 3D como los de Nintendo 64, justo cuando Pomni y Gomigú logran escapar de esta zona de pruebas tan bizarra. Al salir del camión que llegó volando y mandó a dormir al monstruo de chocolate, estos acaban vomitando por lo ajetreado que fue el viaje de regreso. Pero fíjense en el aspecto del vómito. ¿Dónde habremos visto estas texturas antes? Pues si lo descubriste, te ganaste una estrella. Porque es exactamente la misma empleada por el Nintendo 64 en Super Mario 64, para hacer el aspecto metálico de Metal Mario, y que curiosamente es una imagen de unas flores de muy baja calidad. Si a Mario le funcionó, ¿por qué no habría de servirle un vómito digital que parece mercurio? Bueno, tengo que irme porque quiero aprender a salirme fuera de los límites del mapa, como Pomni. Muchas gracias y nos vemos.